Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap Scott de Twenties, Castro, Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap Scott de Twenties, Castro, Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no Ma vie, ma vie, ma vie No, 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 no Ma vie, ma vie Tengo un médico con...